Mi nombre es Hugo Gómez Fuentes, soy alumno de Primero de Eficiencia Energética y he hecho un proyecto sobre enfriadoras que voy a explicar. En primer lugar voy a hablar sobre qué son las enfriadoras. Una enfriadora es una instalación de climatización que se utiliza para bajar la temperatura de una sala, una habitación o para procesos industriales de cambio de temperatura. Estas plantas pueden ser de muchos tamaños y de formas distintas, tanto es así que pueden ocupar desde una planta entera de un edificio o ser muy compactas y pueden entrar incluso en una habitación. Lógicamente dependiendo del tamaño y la potencia que tengan podrán enfriarse a las más grandes o más pequeñas. Su uso está especialmente indicado para grandes instalaciones, pues viene a ser hoteles, empresas, fábricas, locales comerciales, donde nos permite climatizar el ambiente, refrigerar máquinas industriales, procesar alimentos y muchas más cosas. Tiene grandes ventajas en cuanto a la distribución y centralización de la producción de frío. A continuación voy a hablar sobre las partes de una enfriadora. En primer lugar se encuentra el ciclo de refrigeración. Su funcionamiento se basa en un ciclo cerrado del fluido refrigerante, esto es, el fluido realizará la refrigeración una y otra vez sin tener que sustituirse y ha de tener unas propiedades especiales, pues a lo largo del ciclo va a ser calentado, comprimido, condensado, expandido y evaporado. Como podemos ver en la imagen, este es el circuito que realiza un fluido refrigerante continuamente, desde el condensador, pasa por el evaporador, por el absorvedor y el generador. El siguiente componente es el compresor, encargado de elevar la presión del gas refrigerante a la salida del evaporador, de forma que éste aumenta su temperatura produciéndose la condensación, mantiene la circulación continua del refrigerante a lo largo del circuito de refrigeración hasta su posterior expansión y evaporación, obteniéndose finalmente el deseado efecto frigorífico. En la imagen podemos apreciar dónde está ubicado el compresor, que se encuentra justo pegado al evaporador, y los compresores se pueden dividir en varios tipos. Tenemos compresores de desplazamiento positivo o volumétrico, estos aumentan la presión del líquido refrigerante reduciendo el volumen interno de la cámara. Estos a su vez se pueden clasificar en alternativos, rotativos, de paletas, de espiral o scroll, de tornillo o screw y de excéntrica. El segundo tipo de compresores son los de desplazamiento cinemático o dinámicos. En este caso no se introduce el fluido en ninguna cámara, lo que hacen es que comprimen acelerando el fluido muy rápidamente y después lo frenan, convirtiendo la energía cinética en energía de presión. Pueden ser centrífugos y axiales. Los centrífugos son mejores que los axiales. Hay que decir que los compresores más utilizados en refrigeración industrial son los alternativos y los de tornillo, pero para climatización se utilizan los alternativos y los de espiral. Por último, los compresores se pueden clasificar según su tipo de montaje. En primer lugar están los herméticos, el motor del compresor está montado en la misma carcasa sellada que el compresor para evitar pérdidas de refrigerante y se usan en ciclos de baja potencia. En el interior de la carcasa nos encontramos el compresor alternativo de pistón, el motor eléctrico y el aceite. En segundo lugar tenemos los semiherméticos. Aquí el motor del compresor está montado en la misma carcasa que el compresor, pero son accesibles desde la cabeza del cilindro para reparaciones y mantenimiento. Se utilizan en potencias medias y eliminan los problemas de alimentación entre el motor y el compresor. Por último están los abiertos, el compresor y motor se montan en distintas carcasas y se acoplan. El cigüeñal es accionado por un motor exterior al compresor, son muy usados con amoníaco y se utilizan para medias y grandes potencias. Son los más versátiles y accesibles. Bueno, el factor más importante que regula la capacidad de un compresor es la temperatura de vaporización del líquido en el evaporador. Según la temperatura de evaporación a la que tiene que trabajar la instalación, requiere que el compresor sea de alta temperatura que va desde los 10 grados a los menos 10 grados, de media temperatura que va desde los 0 grados a los menos 20 grados y de baja temperatura que va desde los menos 10 grados a los menos 30 grados. El siguiente componente es el condensador. La emisión del condensador es el paso del estado gaseoso al estado líquido del fluido refrigerante, gracias a un fluido que lo enfría y que evacúa el calor hacia el exterior. Normalmente va a ser aire o agua. El condensador, como se puede ver en la imagen, se sitúa entre el compresor y la válvula de expansión. Los condensadores en los equipos de climatización pueden exagerar el calor a aire o agua, según sea uno u otro el equipo. Como he dicho antes, se pueden distinguir tres tipos de condensadores por el método de enfriamiento. En primer lugar tenemos los condensadores de aire, que están formados por una batería de tubos aleteados, dentro de los cuales circula el refrigerante, que calienta el aire exterior. Estos condensadores son ideales para aplicaciones de tamaño pequeño, mediano y grande, son instalaciones de exterior, son eficientes y los compresores habituales son el swing o de tornillo. En segundo lugar tenemos los condensadores de agua, el refrigerante cede calor al agua de los tubos, ésta se calienta y el refrigerante se condensa. El agua que se va calentando en el interior de los tubos se lleva a una torre de refrigeración, donde se enfría para volverla a introducir en los tubos y calentarla de nuevo. El consumo en este tipo de condensadores es menor que los de aire, porque trabajan con una menor temperatura de condensación. Este tipo de condensadores son ideales para aplicaciones de tamaño mediano y grande, son para instalaciones de interior y tienen una gran eficiencia energética. Los compresores habituales son el scroll de tornillo o centrífugo. En tercer lugar encontramos los condensadores evaporativos, en estos se han introducido un serpentín por el que pasa el refrigerante. Aquí se pulveriza agua y estas gotas se quedan sobre la superficie de los tubos, mientras se introduce con el ventilador aire a contracorriente. Este aire lo que intenta es saturarse y para conseguir esto tiene que evaporar agua. La evaporación de agua se consigue extrayendo calor de los tubos y con este método se consigue una temperatura de condensación menor, por lo que se consumirá menos, pero tiene un coste inicial muy alto. En esta imagen podemos ver representada cómo sería el funcionamiento de los condensadores evaporativos. Por último están las torres de refrigeración, que son equipos cuyo funcionamiento se basa en el enfriamiento evaporativo, que es un proceso natural que utiliza el agua como refrigerante y que se aplica para la transmisión a la atmósfera del calor excedente de diferentes procesos y máquinas térmicas. Estos equipos liberan el calor de condensación de las máquinas frigoríficas, transfiriendo a la atmósfera mediante la evaporación una reducida cantidad de agua. Este proceso se hace efectivo gracias al establecimiento de un contacto entre agua en circulación y una corriente de aire en un intercambiador de calor. El siguiente componente es la volvada de expansión, que tiene como objetivo abastecer al evaporador con la cantidad de líquido necesario para tener una buena eficiencia y proteger al compresor contra posibles daños. En la imagen se ve representada todos los componentes que hacen posible que se disminuya la presión del líquido refrigerante. El último componente de las enfriadoras va a ser el evaporador. Es una parte muy importante de la instalación frigorífica por ser el componente que lleva a cabo el objetivo de la producción de frío. Es donde se produce el efecto frigorífico que se desea obtener para vencer las cargas térmicas del recinto que vamos a condicionar. Y los evaporadores se pueden clasificar en enfriadoras de aire, que tendrían una batería de frío en expansión directa, y enfriadoras de líquido, que pueden enfriar agua o refrigerantes secundarios, como salmueras, alcoholes o algún anticongelante. Hay varios tipos de evaporadores. En primer lugar, tenemos el evaporador inundado. Ese tipo de evaporador no produce sobrecalentamiento en el vapor. Está en condiciones de saturación, lo que hace que sean mejores condiciones de temperatura de descarga para el compresor. Mejora el coeficiente de operatividad, ya que disminuye la potencia de compresión. El siguiente evaporador es el de carcasa y tubo, que está compuesto por tubos cilíndricos, como podemos observar en la imagen, que están montados dentro de una carcasa también cilíndrica, con el eje de los tubos paralelos al eje de la carcasa. Un fluido circula por dentro de los tubos, y el otro por el exterior. Son el tipo de intercambiadores de calor más usados en la industria. Por último, están los evaporadores de placas. En los evaporadores de placas, el refrigerante y el líquido a enfriar circulan en sentidos contrarios por las distintas caras de cada una de las placas que conforman el evaporador. En la imagen se ve representada que en la parte de abajo se produce la entrada del fluido frío y al mismo tiempo la salida del fluido caliente. Y en la parte de arriba sucede al contrario. Entra el fluido caliente y sale el fluido frío. En la tercera parte de mi proyecto voy a hablar sobre los fluidos refrigerantes. Estos son los más adecuados para absorber y extraer el calor y se pueden dividir en dos grupos. En los fluidos frigorígenos, que son aquellos que evolucionan internamente en las máquinas de producción de frío para producir el efecto frigorífico, y los fluidos frigoríferos o refrigerantes secundarios. Son fluidos caloportadores que están entre el medio a enfriar y el fluido frigorígeno. El primer criterio que debe cumplir un fluido frigorígeno es el de poseer un potencial de agotamiento del ozono estratosférico nulo, es decir, ODP igual a cero. Y el segundo criterio es que tiene que tener un efecto invernadero también nulo. Después de largo tiempo, usando fluidos caloportadores como el R22 o el R123, que son altamente contaminantes debido a sus composiciones, estos se han sustituido por una serie de fluidos que no son nocivos contra el medio ambiente. Los refrigerantes que se están utilizando hoy en día son el R134A. Este refrigerante es un gas puro que además de poseer un ODP nulo, tiene un moderado GWP. Esto es una medida relativa de cuánto calor puede ser atrapado por un determinado gas de efecto invernadero. Su GWP es de 0,28 y su clasificación de seguridad es A1. Es ampliamente utilizado en aires acondicionados domésticos, en automoción y frigoríficos. Su inconveniente es que precisa compresores e intercambiadores de gran capacidad volumétrica. El siguiente es el R407C. Este refrigerante es empleado en todo tipo de aplicaciones de aires acondicionados. No produce ningún daño a la capa ozono. Su GWP es de 0,38 y su clasificación es A1. Posee propiedades termodinámicas muy similares al R22. Su curva de saturación y su coeficiente de operatividad son muy parecidos excepto a baja temperatura. Por último está el R410A, que es una mezcla binaria de 50% R32 y 50% R125. Tiene un ODP de 0, un GWP de 0,43 y una clasificación A1. Es reciclable y reutilizable. Tiene un rendimiento energético muy bueno y tiene un coeficiente de operatividad ligeramente superior al R22. Para finalizar mi proyecto voy a hablar sobre las enfriadoras de absorción con energía termosolar. En primer lugar hay que saber qué es la refrigeración por absorción y esta es un medio de producir frío que al igual que en el sistema de refrigeración por compresión que hemos visto antes, aprovecha que las sustancias absorben el calor al cambio de estado de líquido a gaseoso. Así como en el sistema de compresión el ciclo se hace mediante un compresor, en el caso de absorción el ciclo se basa físicamente en la capacidad que tiene algunas sustancias, como el bromuro de litio, de absorber otra sustancia, como el agua, en su fase de vapor. Otra posibilidad es emplear el agua como sustancia absorbente, que haría de disolvente, y amoníaco como sustancia absorbida, que sería el soluto. En el funcionamiento de la refrigeración por absorción el ciclo más comúnmente empleado es el de agua bromuro de litio, por tener mayor eficiencia. Se emplea el bromuro de litio porque tiene gran capacidad de absorber agua y porque puede deshidratarse mediante el calor. Entrando a los detalles de este ciclo, en la imagen se aprecia un esquema de principio de refrigeración solar por absorción, donde el agua hace de refrigerante, que se mueve por un circuito a baja presión, se evapora en un intercambiador de calor llamado evaporador, la evaporación necesita calor que se obtiene de un intercambiador en el que se refrigera un fluido secundario, que normalmente también es agua. Se lleva por unas tuberías a enfriar y tras el evaporador el bromuro de litio absorbe el vapor de agua en el absorvedor, produciendo una solución diluida o débil de bromuro en agua. Esta solución pasa al generador, donde se separa el disolvente y el soluto mediante calor procedente de una fuente externa. El agua va al condensador, que es otro intercambiador donde cede la mayor parte de calor recibido en el generador y desde allí pasa de nuevo al evaporador, a través de la válvula de expansión. El bromuro ahora, como una solución concentrada en agua, vuelve al absorbedor para reiniciar el ciclo. En definitiva, en el absorbedor se desprende calor al absorber el gas, mientras que en el generador se absorbe calor al desprender el gas. Al igual que en el ciclo de compresión, el sistema requiere una torre de enfriamiento para disipar el calor sobrante. El fluido caloportador, que va a la torre, discurrirá sucesivamente por dos intercambiadores situados en el absorbedor y en el condensador. En las partes de una enfriadora de absorción, lo que las diferencia con las anteriores enfriadoras es que, en vez de tener compresor y condensador, tienen generador y absorbedor. En el generador se aplica la energía térmica para obtener vapor de refrigerante. La fuente de energía normalmente es agua caliente, que fluye a través de tubos inmersos en una solución de refrigerante y absorbente. Esta solución absorbe calor de la fuente de agua o vapor a alta temperatura, causando la evaporación de la solución. El absorbedor es uno de los componentes más importantes de estas máquinas, ya que este dispositivo tiene como objetivo poner en contacto dos corrientes. Como podemos apreciar en la imagen, una corriente que va desde el absorbedor al generador y otra corriente que va desde el evaporador al absorbedor. Una parte muy importante de las enfriadoras por absorción son los ahorros y ventajas ambientales. La utilización de equipos de refrigeración por ciclo de absorción permite ahorrar, en primer lugar, la energía primaria que habría hecho falta para producir la electricidad necesaria para hacer funcionar los equipos convencionales que sustituye. Y por otra parte, el calor utilizado, que eso también va a permitir una reducción en la emisión de CO2 a la atmósfera. En cuanto a los fluidos utilizados en los ciclos de absorción son totalmente inocuos para el medio ambiente, lo que afianza el carácter ecológico de los equipos de absorción. Y por último, saber cuáles son las principales aplicaciones de las enfriadoras por absorción, que éstas pueden ser usadas de manera tan amplia como cualquier otra planta refrigeradora. Las aplicaciones suelen ser para ir acondicionado, pero actualmente se está intensificando el uso en instalaciones del sector terciario, que disponen de campos de captadores solares térmicos para producción de agua caliente sanitaria y calefacción. Otra autorización clásica de estos equipos es en procesos industriales, sobre todo los que también se utiliza una fuente de calor residual como energía para hacer funcionar un equipo. Para saber un poco más sobre las enfriadoras, he escogido un par de vídeos. En el primer vídeo nos van a enseñar las partes de un tipo de enfriadora de la marca Daikin, más concretamente el modelo TZB, donde podemos ver con detalle todos sus componentes. Y en el segundo vídeo habla sobre la tecnología alternativa para la climatización. Este vídeo va a complementar lo que ya he explicado en mi trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Frío solar Una manera de ayudar al medio ambiente es ahorrando electricidad y usando otras fuentes de energía, como la del sol, que actualmente es aprovechada por celdas solares para hacer funcionar equipos de climatización convencionales y de nueva tecnología, como la llamada frío solar, de la cual hay dos tipos. Celdas fotovoltaicas, que se encargan de generar la energía que alimenta al sistema. Y colectores térmicos, que conducen el calor directamente al ciclo de refrigeración. Los sistemas que usan estos últimos se denominan de piso o techo radiante, en los cuales no hay un compresor, sino un elemento más voluminoso dividido en dos, generador y absorvedor. Esta es la forma en que trabajan. Cuando el refrigerante sale del evaporador y entra al absorvedor, forma una mezcla con disolvente, la cual es bombeada hacia el generador. Ahí, el calor absorbido por los colectores solares la calienta y la separa. El disolvente se regresa y el refrigerante pasa al condensador para seguir el ciclo de refrigeración tal como lo conoces. En estos sistemas, el evaporador se encuentra debajo del piso, por lo que la instalación se realiza al momento de la construcción del inmueble o colocando un piso falso. Es importante mencionar que los únicos elementos eléctricos son las bombas, que están antes del evaporador y entre el absorvedor y el generador. La ventaja de usar equipos solares, además de ayudar al medio ambiente, es que cuando hay más sol, no solo generan la energía necesaria para enfriar una estancia, sino que también la guardan para usarla en otro momento que se necesite. Gracias. 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 Gracias.